Buenas gente, estamos en Jenshin Impact Y vamos a ver como sale hoy la cosa Porque tengo bastantes cosas que hacer Para empezar tengo ahí abajo Algo para activar Luego por ahí estoy viendo un cofre Y me gustaría ir a la ciudad A hacer alguna arma de 4 estrellas A ver si es que puedo Bueno, a lo mejor me notáis la voz un poco rara Y es que estoy constipado Así que... Mira, allí tenemos algo también Y aquí tenemos la ciudad Y aquí un desafío Así que vamos a empezar por el desafío Y a ver que tal sale A ver si puedo hacer alguna tirada de gachapón Abrir el cofre en menos de 20 segundos ¿Qué cofre? Empezó un poco tarde, ¿no? Ah, ese de ahí Ah, no, no, el de arriba Ni de coña Pero ya que estoy, abro este Ahora reintentamos el desafío Hijo de puta Vamos, China Creo que la China va muy bien La China Estaba muy bien contra este Que es de fuego ¿Te gusta eso? Y ahora que está mojado Fácil, sencillo Y para toda la familia Eh, tengo un logro Que es de... Bueno, un logro Una misión Que es hacer volar a esto Ahí está El viento y el bajero Y el viajero Logro hecho A ver si me da protogemas No sé cuántas tengo Pero creo que me faltan unas cuantas Para hacer una tirada Cinco protogemas A ver cómo vamos Para hacer una tirada de gachapón 125 Queda un poquito Pero no mucho, ¿eh? He hecho otras dos tiradas Con... No sé con qué Me la han dado realmente Pero bueno Tenía ahí para hacer dos tiradas Las he hecho Y me ha tocado mierda En las dos Así que Creo que estoy cerquita ya De que me toque algo bueno, ¿no? Mira, tirachinas Es lo último que me ha tocado Que me ha tocado esta mañana Y... Bueno, no he estado jugando Ni nada Pero simplemente he abierto He tirado y ya está ¿Cuánto hace que me tocó Algo de cuatro estrellas? Bárbara Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En las próximas tres tiradas Me tiene que tocar algo De cuatro estrellas Oye, aquí había un cofre, ¿no? Había un cofre por aquí abajo, ¿no? Si no me equivoco Hay que volver al desafío ese, ¿eh? Eh, el cofre está aquí arriba Me lo marca aquí Pero este es el del desafío, ¿no? Ahí está Eh, aquí hay algo Semilla de diente de león Pues coño, vamos a cogerlas ¿Qué es esto? Manzana Carne cruda Y me han dado algo de comida también No recuerdo qué era Rompe eso Cofre valioso, ¿eh? Experiencia Joder, qué duro está esto, tío ¿Esto cómo se rompía rápido? A ver Si hago esto Espérate No, no ¿Cómo es? Saltando Así Le quita bastante eso, ¿eh? Creo que sale más rentable hacerlo así Pedazo de cristal Ahí está Hay un Un cofre y un anemoculus De estos hay Y otro aquí Te sigo Ahora hay que volver al desafío, ¿eh? Y si queda tiempo Hacer más portales Y tal Bueno, más puntos de teletransporte Mejor dicho Falta otro Que está aquí arriba Otro desafío ahí arriba Joder, si es que No he hecho una cosa Y me encuentro 20 más Para hacer Venga, te sigo Dame el cofre No me acuerdo muy bien Dónde estaba el otro desafío Cofre valioso Cinco protogemas ¿Cómo vamos de protogemas? 135 Bueno, poco a poco, ¿eh? Vamos a hacer el desafío este Mierda Esto está durísimo, tío Bueno, y no son los más duros Que he visto, ¿eh? Había unos que eran amarillos Que estaban, vamos Eh, aquí tenemos Pedazos de hierro A ver este desafío Hostia, 20 segundos Vamos con Bárbara Queda uno Queda este Seis, cinco, cuatro Ahí está Bárbara era la indicada Dos protogemas A ver el otro desafío ¿Dónde coño estaba? Vamos a matar a este Con Bárbara Hola Pa' ti Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Y ahora Te meto un flechazo Con esto Le mojamos Y luego la electricidad Aquí me ha aparecido Correcto Un bicho ¿Dónde estás? Vale, allí tenemos Un cofre No veo al bicho este Mira, aquí tenemos Otros dos cofres Joder, si es que hay Cosas por todas partes Y creo que ahí abajo Había lío también No te escondas No, me he equivocado Uno menos Otro menos Eso no lo he dado a nadie Otro menos Esa te la he dado, eh A mí no me tímes Y el último fuera Cofre ahí abajo Uno fuera Coño, ¿y este ¿Dónde ha salido? Oye, te estoy dando Se me ha quedado trabado Vale, hemos dicho Que tenemos cofre aquí Otro ahí Joder, si está todo Lleno de cofres, tío Cada vez soy yo O me están dando Mejores cofres Vamos a por este Pues Bárbara Al principio No me gustaba mucho Pero me está gustando Vale, tenemos otro cofre aquí No se pueden dejar Los cofres Que me van dando Poquitas protogemas Pero me van dando Oye, le estoy dando A esto, acaso Espérate, no Esto se rompía fácil Con la china, creo Con la china Tiraba el muñeco Ahí, ya está, ¿no? Ahí está Ya, ya No te flippes más Pillamos lucetas Buenas tardes Muere Para mí Pergamino No le da No le da, ¿no? Sube, sube Coño, quiere subir Pues vete para abajo Anda Cáete Y ahora yo te puedo pegar Otro cofre más Otro cofre más Bárbara Estos de fuego Los revienta, macho A ver, eso sí os gusta ¿Qué cojones están poniendo aquí? Zanahoria Zanahoria pa' mí Bárbara Repollo, flecha Bueno Le gusta decirse un nombre a esa, ¿eh? Oye, eso de ahí adelante que estoy viendo ¿Qué cojones es? A ver ¿Qué parte del mapa sería eso? Bueno, una parte del mapa La que tengo que ir La verdad Ahí tenemos otro cofre Lo he visto de milagro Bárbara Vale Ahí abajo tenemos otro, joder Estatua llena de cofres Hay dos Ah, no Y la estatua esta Esta es la estatua que había visto yo antes Que tenía que venir aquí Y la estatua que había visto yo antes No No Siento Y la estatua que había visto yo antes Y la estatua que había visto yo antes Lo he visto No 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 Ya, moríos ya No está tan mal, eh, el pájaro ese Una vez le vas pillando un poco el truco Cuando están mojados y tal Les mandas el pájaro y revientas, eh Coño, están tirando mierda Creo que he matado a mi oso, ¿no? Muere ya Ahí está Eso está protegido, eh A ver cómo lo abro Cazador de tesoros A ver si tenemos para una tirada de gachapón Completa cinco pruebas contra el herro Tal, tal, vale ¿Cómo vamos de protogemas? Joder, me faltan tres, macho Tres más y tengo para una tirada Vale, ¿y esto? ¿Cómo se desactiva? Ah, vale, con esto Primero Hay que seguir a este Te sigo Oye, te estoy siguiendo, tío Haz algo ¿Qué hace? ¿Por qué no? No hace nada ese, eh Tenemos aquí una estatua Dos estatuas Oye, ¿se habrá bugueado esto? Bicho, que te muevas Oye, esto se puede romper Ah, vale, vale Tenía que romperlo Ahora sí que tenemos para una tirada Hay que liberar a ese Que va aquí Y faltaría otro Que va aquí Vale, tengo para una tirada De gachapón Con esto que me den Diez Persigue a 20 Sleep or Mondstadt Gachapón A ver, yo creo que me va a tocar Mierda en este Pero No, hay que ir a la tienda Hay que ir a la tienda Y aquí Lo cambiamos Ganga Spamon Destino entrelazado Comprar Vale Gachapón Si toca mierda Para las dos siguientes tiradas Habrá algo bueno Venga, venga Toca mierda en este Algún arma de tres estrellas Pero bueno Para las siguientes habrá No sé si Para la siguiente no Para la otra siguiente A ver Tenemos que contar Una Que es la que me ha tocado ahora Que en el momento no sale Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete En espada del alba Ocho Espada surca cielos Nueve bárbara Si no es al siguiente tiro Es al siguiente Vale Necesitamos Un Anemoculus De estos Coño Un cofre Oye Si hago esto Lo Bueno No lo voy a gastar A lo tonto ¿No? Coño Tú Tira al muñeco Ya, ya Para, para Bicho ¿Dónde estará El otro bichejo? Estará por aquí Arriba ¿No? Tiene que haber Un bicho De estos Verdes A ver si lo veo Vamos a tomar La altura Ahí arriba Hay uno Pero no creo Que sea ese Eso si lo Enciendo con Amber Servirá De algo Aquí ya Ha estado Ahí hay Un cofre También Que está Bloqueado Supongo Que tendré Que matar Al bicho Este Uy Como el esquivado Pero quiero Dispararle Mojado ¿Eh? Espérate Vamos a mojarlo Con Bárbara Espérate No me deja Mojado Mojado ¿Vale? Y ahora Filch Ostión Ah no No le he matado Ahora si Muere Vale Había un Cofre Por aquí Y creo Que estoy Viendo Ah no Pensé Que era Un desafío Aquí está El cofre Máscara De batalla Del berserker Diez Protogemas Más Bueno Vamos Sumando Poco A poco Protogemas Y hay que ir Para ahí Abajo A ver si Veo El bichejo Este Que no sé Dónde Va a estar Ahí arriba Tenemos Un desafío Que ese Es el desafío Con el que He empezado El vídeo Si no Me equivoco Pero no veo Un bicho Por aquí De estos Que me active Eso No debería Estar Muy lejos No De hecho Bueno Si Me faltan Dos Pero uno Está ahí Encerrado O están Los dos Encerrados Y como Desactivo La barrera Eh Cofre Común Pero bueno También me vale Espada A ver China Rompe eso Vamos a subir Por esta Colina De aquí A ver Si veo Algo Oye Y esto Creo que era Con este ¿No? ¿Era con este? No Con bárbara Creo que era bárbara Sí Flor flameante A ver Aquí tenemos Un bichejo Un segundito Espérate La barrera Sé como quitarla Pero creo que no Tengo acceso A esto Esto es con viento Creo que esto Era con viento No tengo acceso A eso Con eso Quitaré La barrera Que raro A ver A ver si por aquí Vemos algo Ahí está El desafío Ese Pego un Campamento Por ahí Un bichejo Por allá No Algo hay que hacer Aquí Que no estoy Pillando A ver Voy a mirar Un poquito Por aquí Atrás Por si hubiera Algo No Esto es con El tío Este ¿No? No Con este No es De fuego Tampoco es Con esta Tampoco Y con esta Tampoco ¿De qué cojones Es esta marca? Yo diría Que era Nemo A ver Vamos a mirarlo Aquí En personajes Esa Nemo Esa marca Esa Nemo No sé Y tendré Que hacer El ulti O algo A ver Es que Y esto Claro Aquí no puedo Pasar ¿Y si uso Esto aquí O algo? No ¿Y cayendo Desde arriba No me queda Claro Me faltan Bichos Ahí Desde más Arriba No creo Que pueda Caer Ahí en Medio Y si Caigo Luego No debería Poder Salir Bueno Poder He podido Ahí está Vale Había que hacerlo Así Este bicho Va para acá Y me falta Otro bicho Tío Me falta El bicho Allí Falta Este Que habría Que romper Esto ¿No? O está Bien No Está bien La estatua Allá Tiene que Estar Por aquí Atrás Pero esto De aquí Ya lo he mirado Y no he visto Nada ¿Dónde Estás Bichejo? ¿Dónde A lo mejor Hay que matar A estos No creo Para que salga O O por ahí Arriba A ver ¿Dónde cojones Está el bicho Este Tío Yo no lo estoy Viendo Voy a ganar A la altura Porque veo Mejor Aquí Aquí ya he estado Yo Eso está claro Ahí ya he estado Allí hay un punto De teletransporte A ver El bicho Si hay que seguirle No puede estar Muy lejos Estoy viendo Un cofre Ahí Ahí estoy Viendo Un cofre El bicho Por aquí No está A ver Si está Por ahí Donde El cofre Yo que sé O lo mismo Tengo que hacer Algo Que no Estoy viendo Voy a hostia Creo que a este Es mejor mojarle ¿No? Parece un pokémon Tipo roca Yo que sé Oye El anemo este Le ha quitado bastante Muere ya Vale Dos protógenas más Para la colección No me gustaría Dejar eso a la mitad Macho Pero es que no veo Al otro bicho Vale Pues hacer gilipollas Y saltar Ahora no llego Parece que no me caigo Perfecto No llegaba Pero mira Creo que se ha bugueado O algo A ver Falta la de allí Debería estar por ese lado Bueno No necesariamente Pero es muy raro Pero es muy raro Que no esté viendo Al bicho ese O sea Me he recorrido ya Toda esta zona Y sigo sin ver Al bichejo No creo que sea No creo que sea tema De que no puedo hacerlo todavía Ahora vamos a mirar bien Se tiene que ver de lejos Y no veo nada Yo no estoy viendo nada Voy a mirar aquí Esto ya sería demasiado lejos Para que esté aquí Este es el desafío Por el que había empezado Si no me equivoco A ver Comenzar desafío Me he saltado uno Perfecto Volvemos Tendría que haber algo Para reintentar el desafío Y no tener que estar Subiendo otra vez No es difícil Lo que pasa es que Como haga mal el salto Le ha cagado Llego Si salto otra vez Parece que lo mismo Me he flipado Si, llegar llego Aquí puedo descansar Y esas puertas Tendré que mirarlas Más adelante A ver que esconden O que tienen Eh, ahí estoy viendo Un bichejo Si, pero que será El desafío No Su puta madre No lo cojo Tío Hay que reiniciarlo Otra vez Con lo fácil Que es Tío Que no me está saliendo No sé si llego Si, bueno Si llegar llego Si salto otra vez No lo sé Así que no voy a saltar Ahora sí A ver si sale Ya está Desafío completado Pero me sigue rayando El bichejo ese Macho Eh, ahí tenemos Un punto de teletransporte Y aquí hay algo Un animoculus De estos Estaba arriba ¿No? Está más para adelante Está por aquí Está arriba O donde ¿Dónde era? Yo lo había visto Arriba Ahí veo uno Y allí Son las ruinas Donde estaba yo Vale No será ese de ahí Que acabo de ver ¿No? El que tengo que llevar Para allá A ver Aquí tenemos algo Que lo había visto yo Arriba Pero no sé Dónde está No lo estoy viendo Ahora ¿Habrá bajado Algo? No estoy viendo El bicho este A ver Tengo dos opciones O me voy a seguir Mirando eso de allí O me voy al punto De teletransporte Que he visto Pero como acabo De ver Un bicho de estos Por aquí arriba Ahí lo estoy viendo Voy a ir a por ese No creo que sea este El que tenga que llevar Para allá ¿No? Cofre 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 de gratis No creo que me dé Tiempo a hacer Ningún arma Recarga Y para arriba Voy a poder subir Voy a poder subir Por aquí En caso Hola bicho Vale cabrón Vale cabrón Esto Ah vale Va para allá Vamos bárbara Vamos bárbara Inflate Condensado 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 Vale Algo de mora Tengo que tener Bastante mora También Ese bicho No me interesa Y ese punto Esto Eso no creo Que sea Mondad De esto No tiene No tiene pinta De esa Mondad Además Parece como Que está Protegido Y no me va a dejar Ir para allá ¿No? ¿Puedo atravesar Esta barrera ¿Acaso? No Vale Para allá No puedo ir Entonces A ver Vamos a esperar La energía Para allá No me deja ir No sé por qué O cuándo Podré ir Pero de momento No Ya estoy saltando Otra vez Y no voy a llegar Vale ¿Dónde estaba El otro punto De teletransporte Que había visto? Pues Ese de allí Me lo marca Pero no me deja ir Vale El otro punto Supongo que será este Que habría que ir Para la izquierda Y para atrás O sea Sería para allá Para allá Que voy Vamos a desbloquear Ese punto Y creo que iré Ahora a la ciudad A ver si puedo Hacer un arma Se la daré Al principal Me imagino O si puedo Hacer Una lanza Casi que mejor Y se la pongo A la china Porque la china Está fuerte Pero lleva un arma De mierda Cofre Y flor rara Venta Ahí hay algo Cofre común ¿Qué me sirve esto a mí? No sé De qué me servía Eso Espérate Vamos a hacer eso Porque Esto es Algo que está ocultando Y no lo estoy haciendo bien Me echa para abajo Pero ¿Y esto? Paso por aquí ¿Qué? ¿Por qué cojones Está esa mierda ahí? Eh Hay un Anemoculus De estos Claro Será para cogerlo Pero no lo veo Donde está A ver Ahí arriba está Lo veo Claro Entonces Ya está Hay que hacer Esto aquí Coño ¿Por qué no sube? A ver A ver Algo estoy haciendo mal Esto no sube más Eso debería impulsarme Ya Pero es que no he pasado por él Tengo que Pasar desde abajo A ver Agujero aquí Ahí sí No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Y ahora hay que ir para allá ¿No? Ahora por aquí Correcto ¿No? Sí Vamos a ver si desbloqueamos El punto de teletransporte Este Y bueno Para el arma No me va a dar tiempo Ahí está El punto de teletransporte He visto un bicho De estos que brillan Hay otro Anemoculus De estos Por aquí A ver Bicho Te sigo ¿Dónde estás? Te he perdido Había un bicho aquí Y lo he perdido Macho Cofre allí Vale Por aquí se ha ido Me ha activado una Y eran dos ¿No? Bárbara Te toca Vale Vale Queda otro bicho De esos Ahí está Bárbara Mata a ese ¿Por qué no me deja cambiar? ¿Por qué no me deja cambiar? ¿Por qué no me deja cambiar? A ti Para ti Para ti Menuda paliza Te ha llovido En un momento Ni lo han visto venir Dos protogemas A ver A ver bicho Que te sigo Tú decías que me llevaba allí Para el otro ¿No? Creo que sí Una cagaitai Una cagaitai Para ti Sí Me lleva aquí Con el otro Venga coño Ponte Cofre valioso Rosa de Berserker Y cinco protogemas ¿Cómo vamos de protogemas? 30 Poquitas Poco a poco Hasta 160 Queda mucho Eh Cofre ahí abajo A por él que voy Pues nada Voy a ir No Voy a pillar el punto de teletransporte este Antes de que se me olvide Vale Punto de teletransporte Vamos a pillar el cofre ese Y tenemos un anemo Que ha desaparecido por allí Pues pillaré el cofre este Y lo iremos dejando por aquí ya Supongo que Ahí va a haber que pegarse Pero bueno Venga Fields Vuela tú A ver si veo algo por aquí atrás Bichejos ahí Aquí Aquí pelea seguro Ya os lo he dicho Y con filch Vamos Me van a durar Nadie menos Pájaro ayuda Pájaro ayuda ¿Qué tenemos ahí enfrente? ¿Eso de allí que es? Voy a mirarlo en un momento ¿Llego? Creo que llego Eso espero Lo mismo debería haber pillado A caella Para Hacer el agua hielo Quiero pillar eso Antes de dejar el capítulo Si es que llego Si no que le den Y lo pillo Para el siguiente Que no sé yo Si llego ¿Eh? Venga Fields Dime que llegas Si no llego Es que tengo que pillarle Al caella Que no llego Ni de coña No llego Se ha quedado sin energía Mira donde estoy No puedo cambiarlo Espérate Lo que si que puedo hacer Es darle algo de comer Que le rellene la energía ¿No? Aunque no se me va a dejar Comer aquí en el agua Restaura vida Revive Revive Restora 10 de vida Crítico No tiene nada De aguante Macho Regeneración de vida Esto es lo que disminuye El consumo de aguante Pero ¿Por qué no me deja? A ver Si me deja usar cosas Pero no tengo nada Para el aguante Si regenero vida Da aguante también Un poquito Aunque sea Oye No claro No puedo cambiar Me da a mi que me ahogo Y mira No he dado una mierda Me falta casi la mitad No me falta poquito Se ahoga En cuanto he movido un milímetro A la mierda Vale gente Lo dejo ya por aquí Porque Si no esto se hace muy largo Así que poco más Nos vemos en el próximo